En plena grabación del programa de Unicable de Generaciones, Alfredo Adame explotó contra los conductores Alan Thatcher y Maca Carriedo, quien Luego respondió en Twitter con un mensaje directo en la herida. Fue la conductora quien compartió un video en él. Que se ve a Adame saliendo del foro y gritando cosas como, eso me pasas por andar viniendo a esas. De ellas sobre sus hijos, de quienes está distanciado desde hace años. Joven virgen de 27 años, amenaza con matanza. De mujeres, le preguntamos a Adame si sus hijos le ayudaban con la tecnología. Que mal gusto el nuestro de preguntar eso. Sus hijos no le hablan. Los presentadores quedaron desconcertados por la reacción del conductor quien les dijo que O le pedían una disculpa, se iban a, y Alan Thatcher fue tras el invitado para intentar tranquilizarlo y pedirle Una disculpa, pero sus compañeras le pidieron que no lo hiciera. No sé por qué invitamos a ese güey, ya. Ni hace nada, Alan, ya, no le pidas perdón güey, está loco. Tras publicar el video en Twitter, la conductora. Recibió comentarios donde le aconsejan que no, que me ha un invitado a su programa y que publique el video completo. Desde que le hicieron las preguntas, para poder dar una opinión, independientemente de Alfredo Adame y su reacción, fuera de. Lugar, soy yo, o arroba maca barra baja online ya está perdiendo la vertical. No todos van a recibir bien su humor. También su. Reacción estuvo muy fuera de lugar. Era la anfitriona o una de ellas. Rafa JV, arroba J Brafa, Januari 22, 2019. Mira el polémico video, bueno. Alfredo Adame creo que estaba teniendo un mal día y se nos escapó. Big.twitter.com barra m6u9cosmap. Maca Carriedo, arroba maca barra baja online, Januari 22, 2019. Maca Carriedo, arroba m6u9cosmap.